En Magallanes se ha dado una disminución de casos de enfermedades respiratorias en pacientes pediátricos. Un fenómeno que afortunadamente ha sido tratado con eficacia, aunque igualmente sigue presente. Nosotros tenemos que destacar que el nivel de ocupación de unidad de paciente crítico pediátrico ha disminuido. Desde el 63% que teníamos el día de ayer, por ejemplo, hoy día tenemos 52, lo que da cuenta de un retroceso de la circulación viral en los niños menores. Ya es importante señalar que también el UPC adulto siempre ha mantenido una ocupación alta. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de sobre un 90% de ocupación casi permanente. A pesar de que se dio esta disminución de casos, no hay que bajar la guardia, ya que en cualquier momento la situación epidemiológica podría cambiar. Es por esto que desde el Hospital Naval decidieron posponer el cierre de la unidad de paciente crítico. Nosotros actualmente estamos con una red completa. Cabe señalar que después de una reconsideración por parte del Hospital de las Fuerzas Armadas de cerrar la UPC de dicho establecimiento, han decidido prorrogar este cierre considerando el actual escenario de enfermedades respiratorias con el que estamos con virus circulantes en este momento. Y para nosotros también representa un alivio en términos de gestión de red, ya que en definitiva estamos contando con 5 camas más de UPC, lo que también representa un porcentaje de mayor cobertura. Buenas noticias. Sin embargo, el llamado a la prevención continúa estando presente para evitar hospitalizaciones.